¡Largaron la segunda carrera! Salen juntos, tratan de hacer la delantera por el lado exterior en el 1-3, Camín. Estira un cuerpo de ventaja, perseguirlo por dentro, el número 2, Puccini. Tercer ubicación a tres cuerpos abiertos, el número 5, Pomposo. Cuarta ubicación adentro, el número 4, Nene Malo. A un cuerpo y medio viene accionando el 1-1, Mispeacoc. Cierra la marcha, el número 7, Indespai. Comienzan a volcar el codo, la segunda hace su ingreso a la recta final. Al frente, el número 3, Camín. Intenta la disparada, saca tres cuerpos de ventaja. Viene armando la atropellada y castigando por el lado exterior, el número 2, Puccini. Gana terreno adentro, el número 4, Nene Malo. Cuarta ubicación por el lado exterior, el número 1, Mispeacoc. Quinta ubicación, comprometido con su marcha, el número 5, Pomposo. Vamos a enfrentar los últimos 220 para el disco. Adelante, el 3, Camín. Cuerpo y cuarto de ventaja, castigando. Sigue descontando el número 4, Nene Malo. Tercer ubicación en la tabla. Se coloca el número 7, Indespai. Vamos a los últimos 70 metros finales. El 3, Camín. Disparó con dos cuerpos y tres cuartos de ventaja. El segundo puesto, el 4, Nene Malo. Y cruzaron el disco. Gracias. Gracias por ver el video.